Y la chata venía por Mr. Rock Y lo chocó y lo arrastró hasta acá ¿Qué fue lo que pasó? ¿No lo vio? ¿Cómo fue? No, no lo vio. Encima en la esquina está el cartel de padre y todo Y la chata siguió de largo ¿Qué les iba circulando en la chata? El chico que está ahí enfrente, la remera blanca ¿Solo? Creo que iban con un acompañante ¿Y la persona que iba en la moto, que es de acá del barrio, la conocen? Sí, vivo acá a mitad de cuadra, Presidente Roca 4321 ¿Una persona joven? Sí, una persona joven, 27, 26 años por ahí ¿Dónde fue trasladado? Al ECA, nos trasladaron inmediatamente al Roque, al ECA ¿Dónde se golpeó? Fractura expuesta en el tobillo ¿Esperó mucho la ambulancia? Y ahora hemos esperado 20 minutos 20 minutos y vino la ambulancia Confabilidad, por lo que comentás, fue 100% de la camioneta Porque no respetó el cartel 100% de la camioneta, no respetó el semáforo El cartel de padre ¿El joven iba a la casa? Sí, el joven venía para acá ¿Vos lo conocés? Sí, sí, yo lo conozco, yo vivo con él